de la Facultad de Medicina de la UNAM. de la Facultad de Medicina que se encuentra en el Centro Histórico República de Brasil, número 33. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos en Interfaz. Buenos días, Ana Cristina, muchas gracias por la invitación y que nos permitan difundir la feria en este espacio. Cuéntanos de qué se trata, porque tenemos muchas ferias importantes del libro ya en nuestro país, afortunadamente se han ido consolidando, sin embargo también aquellas que son especializadas y que a su vez pues engloban varias ciencias dentro de un mismo tema, e incluso actividades culturales, etcétera, es muy interesante. Cuéntanos de qué se trata. Claro, esta es la tercera edición de la Feria del Libro de Ciencias de la Salud. Es una iniciativa que está organizada por la Facultad de Medicina, pero realmente la idea es integrar instituciones participantes, tanto de la UNAM, pero por ejemplo tenemos universidades y dependencias que no son propiamente del sector salud, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La idea o el objetivo de la feria es acercar a los alumnos, académicos y profesionales en ciencias de la salud con los contenidos editoriales y aparte que puedan disfrutar de actividades de cultura. Cuéntanos más o menos qué tipo de expositores van a encontrarse ahí en esta feria, qué es lo que van a poder encontrar los asistentes y si está abierta al público en general o es específicamente para gente especializada en las ciencias de la salud. No, la entrada es libre, realmente invitamos, ahorita hay 45 dependencias participantes en la feria y lo que es muy interesante de esta feria es que cada participante propone actividades. Por ejemplo, Veterinaria nos va a hablar sobre una conferencia, van a llevar una especie como de vaquita para que vean cómo se da este nacimiento en estos momentos. Por ejemplo, también hay actividades de cultura, la Dirección General de Atención a la Comunidad, por ejemplo, va a proponer actividades de danza sobre silla de ruedas o cuarteto de guitarras. Entonces, lo interesante de la feria es que cada entidad propone justamente estas actividades y eso hace que sea muy diversa la representación de estas actividades. Contestando tu pregunta, parecería que estuviera enfocada muy específicamente a estas entidades participantes, pero no, la entrada es totalmente libre. Entonces, si alguien está por ahí el jueves, el viernes o el sábado, puede entrar a disfrutar de estas actividades. Cuéntanos un poco más, maestra, porque las ciencias de la salud es muy amplio este campo, engloba todo aquello que puede ayudarnos a conservar la salud. Hablabas de que va a participar, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué otro tipo de entidades y de instituciones hacen que se vuelva tan integral este campo y esta feria? Bueno, por ejemplo, va a haber una conferencia magistral donde va a estar el secretario de Salud, el doctor José Narro Robles. También va a haber un representante del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente. Está, como mencionaba también, lo que es la Facultad de Ingeniería. Está la CONAMED. Ya habías mencionado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre muchas otras. ¿Qué tipo de publicaciones vamos a poder encontrar ahí? Porque a lo mejor uno puede pensar que vas a encontrar puros manuales de medicina o cosas así, pero seguramente que hay literatura, algunas editoriales también que llevarán otro tipo de publicaciones. Sí, está orientado un poco a la parte de ciencias de la salud, pero por ejemplo, el año pasado tuvimos un stand de instrumental médico. Entonces, el año pasado también tuvimos una bicicleta que justamente rodeaba lo que era el Palacio de la Escuela de Medicina e iba dando en oferta ciertos libros de actividades culturales o literatura a precios muy accesibles. Realmente van a poder encontrar libros a precios especiales con las principales editoriales del área de ciencias de la salud. Es lo que trata de recopilar la feria. ¿Por qué es relevante, maestra, que las personas que a lo mejor no nos dedicamos a alguna de estas ciencias o este ámbito conozcamos más al respecto de desde cómo cuidar nuestra salud, qué profesionales tenemos que acudir cuando sucede alguna cosa en torno al cuidado de nuestra salud? ¿Por qué sería importante que la gente común asistiera a esta feria? Bueno, pues básicamente porque todo lo que van a encontrar ahí va a ser información validada y van a poder encontrar expertos a los que les van a poder realizar preguntas. Eso es muy importante. El día de hoy hay un gran problema porque tenemos una sobreexplotación de información, ¿no? Googleamos, buscamos, nos duele la cabeza. Nuestros síntomas y ya. Lo googleamos y lo primero que va a salir es cáncer, ¿no? Sí. Realmente no es un diagnóstico adecuado. Aquí lo interesante es que van a poder convivir con profesionales de la salud, van a poder hacer sus preguntas y también van a poder tener una respuesta validada justamente de un profesional. Por eso es que invitamos a todos a que asistan a la feria. Muy bien, pues recuérdanos muy rápidamente fechas, horarios, cómo pueden asistir, si es entrada libre, si tienen que pagar algún costo de recuperación, algo así. Ok, va a ser el 16, 17 y 18 de agosto de 9 a 17 a 19 horas en el Palacio de la Escuela de Medicina. Los invitamos a consultar el sitio web que es www.ferialibrosalud.unam.mx. Ya tenemos ahí en pantalla. Ok, y a partir del día de hoy van a poder descargar la app justamente de la feria para que puedan visitar todas las actividades. La entrada es libre. La Facultad de Medicina también aprovecha para dar la bienvenida formal a sus alumnos de primer ingreso. Y bueno, es un excelente pretexto para visitar el Palacio de la Escuela de Medicina, que es un recinto hermoso. Entonces, bueno, pues hay muchos motivos para visitar la feria. ¿Cómo ha estado la afluencia en estas dos ediciones pasadas y cuánta gente esperan más o menos para esta vez? Bueno, la primera vez hicimos una proyección de 11 mil asistentes. El año pasado fueron 13 mil 500 y para esta feria estamos esperando aproximadamente 15 mil. En nuestra primera feria eran como 80 o 90 actividades. El día de hoy son 180 actividades aproximadamente. Entonces, bueno, si ustedes ven, ha ido creciendo y pues los invitamos a asistir. Pues muchas felicidades por este tipo de esfuerzos. Enhorabuena, les deseamos muchísimo éxito y estaremos por supuesto al tanto de lo que sucede allá en la feria. Y pues invitar a toda la gente que vayan en familia y conozcan todo lo relacionado a las ciencias de la salud, con actividades culturales, presentaciones de libros, talleres, la presencia de expertos y todo esto que nos has comentado. Claro que sí. También el sábado vamos a tener la visita de nuestra mascota de Goyo. Ah, buenísimo. Va a ir a la una de la tarde. Entonces, si alguien se quiere ir a tomar su foto, va a estar dándose sus vueltas por el palacio. Perfecto. Pues por ahí estaremos. Muchísimas gracias. Gracias, Ana Cristina. Seguimos en Interfaz. No se vayan. Tenemos más información. Una breve pausa y volvemos.